Ok, señoras y señores, con ustedes, Adrián Alas. ¡Hee-hee! Happy birthday. ¿Encanta, pues? Ok, dale. Happy birthday, come on. ¿Tiene el micrófono de todo? Sí, ok, ok. Tú canta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, hello. Happy birthday to you, hello. Happy birthday, 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 hello. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!